En los últimos meses este proceso ha cambiado mucho. Por ejemplo, el costo aumentó, pasó de 200 dólares a 400 en el verano pasado y a partir del 1 de enero de este año está a 530 por persona. El tiempo para el estudio de la solicitud de ciudadanía canadiense también ha aumentado mucho, y no solamente para estudiarlo, sino que después de que la persona pasa el examen, todavía se demoran muchos meses, inclusive hasta un año, para ser convocados para la juramentación. También hay exigencias lingüísticas. La persona tiene que probar de que aprendió uno de los dos idiomas de Canadá, ya sea el francés o el inglés. Y lo último es que se tienen en cuenta el tiempo vivido de los últimos tres años, al interior de los últimos cinco, para saber si se califica para ser ciudadano canadiense. Muchas gracias.